Para este proyecto tenemos a Rebeca, Daniel y Benny Algranti, que van a representar a Shai Jerovich, de Israel, que no pudo venir, pero trabajaron mucho tiempo con él y conocen muy bien el proyecto. Hola, ¿cuántas personas conoces que sufren de diabetes? Y de esas personas, ¿sabes cómo la vida de estas personas es afectada por sufrimos de esta condición? Nosotros en Berlín sabemos cómo es la vida afectada, y por eso estamos desarrollando la cura de diabetes. Más de 420 millones de personas vive con esta condición en el mundo. 150 millones de personas necesitan o necesitan insulina independencia. Tenemos cada día 80 nuevos casos. El tamaño del mercado es alrededor de 700 millones de dólares. Ese es el número de 2017. Las projeciones muestran que la correlación entre los números sobre cuántos pacientes estarán en 2045 entre los recursos que necesitamos para asegurar las necesidades que estos pacientes necesitan. Los pacientes no son muy cerca de lo que necesitamos. El actual tratamiento es el Edmonton Protocol, que consiste en trasplantar beta-celes en el cuerpo. Pero este tratamiento no es tan efectivo como debería ser, porque la vida de la beta-celes en el cuerpo, el cuerpo no vive por más de un año. Así que esto significa que necesitan repeated transfusiones. También es muy caro, así que es por eso que creamos un biológico scaffoldo, que podríamos poner la beta-celes dentro de este scaffoldo. Y es un tratamiento mínimo, un tratamiento mínimo, solo un procedimiento de una sola vez, y es un tratamiento de vida, solo un tratamiento, y es muy caro. Es consistente de eliminar naturales de los animales o humanos, crear un biológico scaffoldo, y luego implantar la beta-celes dentro de este scaffoldo. Ahora que tenemos el scaffoldo, hemos creado el biológico elemento, que es un espacio para la beta-celes. La beta-celes ahora se posicionan en el scaffoldo, y ahora podemos injectar estos micropancreas que hemos creado en el cuerpo. Nosotros podemos trasplantar 100 micropancreas, y ahora estos micropancreas van a trabajar dentro del cuerpo, y vamos a poder comunicar con el sistema nervioso, asking por insulina cuando es necesario, y regulando la glucosa. Gracias muy mucho. ¡Belmi! ¡Congruz! ¡I mean, hay mucha gente alrededor de mí que tiene diabetes, especialmente en Estados Unidos y en México! ¡So, congratulations! Pero, además de su apoyo financiera para tu proyecto, me gustaría saber tu factor key success factor. ¿Qué es tu factor key success factor, besides the financial support that you need for your project? ¿Qué factor key success factor? ¿Can you please explain? ¿In some other way? ¿Otos valores que tu proyecto tiene que ofre? Bueno, el impacto que esto va a causar en el mundo, no estamos hablando de 10 millones de personas en los próximos 6 años, estamos hablando de más de 150 millones de personas que sufren de diabetes. Así que creo que el impacto que va a causar en los próximos 6 años, va a ser enorme, va a marcar una diferencia, y tal vez que podríamos ser capaz de, a algún momento, reducir esta deficiencia de los insulina dependientes. ¿Cuál es el tiempo, aproximadamente, que crees que, de la práctica, de totalmente erradicar? Tenemos una proyección que muestra que en 2025 tuvimos el primer lanzamiento del producto y hemos podido comercializar el producto en todo el mundo. Estamos en el proceso de lanzar las ponses para comenzar los negocios humanitarios en China. Así que estamos poniendo dinero en ese momento. La última pregunta. Quiero saber qué llevó el fundador, personalmente, a esta idea. Bueno, el fundador es Shuki, que es Shai's dad. Shai's an entrepreneur, he's into all the medical research. I don't know if he personally suffers from diabetes. I believe he doesn't, because I personally met him and I couldn't tell. But he's onto creating lots of startups, funding them and develop them in the medical industry. He also is an Israeli guy that thinks out of the box. It's amazing the vision that he has and the impact that he wants to do in the world. So that's the main reason, I think. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.